Segundo bloque en TV con Noticias y en esta oportunidad vamos a entrar de lleno en lo que dejó las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del día de ayer. Donde había interna también era en el FREPAN, en propuesta FREPAN competían en la candidatura a senador, el senador actual radical Juan Carlos Marino y también el dirigente del PRO Carlos Javier McAllister. Nosotros vamos a compartir ahora la palabra de Juan Carlos Marino en el día de ayer cuando ya escrutadas algunas mesas conocía su victoria frente a Carlos Javier McAllister. Una gran elección, la verdad que... ¿Te esperaba? Sí, sí, la esperábamos, sí, sí. ¿Y así acostado? ¿Te esperaban? Nosotros sabíamos de nuestro potencial en el interior, yo soy un hombre del interior y he cimentado mi vida política gracias al interior, sabíamos que Santa Rosa era complejo, vamos a empatar acá seguramente, que en pico perdíamos lo sabíamos y bueno, también sabíamos que en el interior estábamos muy bien y bueno, esos son los resultados que se dan. ¿Qué lectura corresponde hacer del radicalismo? No, las lecturas se hacen adentro del partido, este es un partido que le quiero agradecer profundamente a la juventud radical, por supuesto a nuestro brazo universitario, a la Franja Morada, a todos nuestros militantes, a todos los dirigentes, a toda la gente del interior, pero fundamentalmente a todos los que todos los días hacen radicalismo. Así que esto no es solo para el radicalismo, es para el socialismo, es para el Fergen, es para algunos peronistas que confiaron en nosotros y por supuesto a la gran mayoría de los independientes, así que muy feliz. ¿Te esperabas esa diferencia en pico con el Macalester? Sí, sí, sí. ¿Alta? Sabíamos, no sé cómo está cerrando pico, no lo sé todavía, pero sabíamos que estábamos abajo, en Santa Rosa sabíamos que se daba un empate y sabíamos que en el interior era el fuerte nuestro y bueno, también es cierto, también es cierto que fue una campaña muy corta, también, bueno, Daniel Kronenberg que estuvo con un principio de neumonía, que hace 30 días que no puede hacer campaña, así que le mando un gran abrazo a Daniel también y bueno, me tocó hacer la campaña solo, ¿eh? ¿Y en octubre qué pasará? En octubre vamos a ganar, hay que trabajar para ganar, a ver, el desafío es ganar la provincia, eso, estamos frente, a ver, lo que viene diciendo la campaña lo sigo sosteniendo más que nunca, teníamos un gran desafío, había que pasar este filtro, lo pasamos y ahora a trabajar todos juntos para tratar de festejar en octubre. ¿En qué altura hace la elección de Sanz a nivel nacional? No sé ni los datos de Sanz, la verdad que estaba más preocupado por lo mío que otra cosa, pero... Pues no fue una buena elección, perdió por lo mío. Bueno, pero eso, a ver, ustedes entiendan algo, nosotros competíamos con uno de los protegidos de Mauricio Macri, no se olviden que Mauricio vino en 3 o 4 oportunidades, vino en Michetti, vino todo el pro, tenía en el caballo el comisario, la verdad que quiero, por eso quiero resaltar el trabajo de la militancia, piensen que era pelear contra Goliat, esto era como pelear contra los molinos de bien, entonces era una elección sumamente difícil. ¿En octubre van a apuntar a provincializar la elección? No, no, a ver, en octubre se vota presidente de la nación, gobernador, intendentes, es una elección netamente ejecutiva, pero... Pero nuestro candidato se llama Mauricio Macri, nuestro candidato se llama Francisco Torrova y nuestro candidato se llama Leandro Alto Laguirre, así que para ello vamos a trabajar. ¿Se suman los votos de Macalich en octubre? Por supuesto, se tiene que sumar, esto yo lo descuento, es más, el colo me llamó justo cuando venía para acá, así que lo felicité porque hizo una gran elección y bueno, acá lo que ganó es propuesta prepa, esa es la realidad. Siguiendo con los ganadores de esta jornada electoral, vamos a escuchar la palabra ahora de Daniel Lobera, este referente de la lista peronismo pampiano, logró imponerse contra María Luz Alonso, la representante del kirchnerismo en la provincia de La Pampa. Junto a Carlos Berna, el dirigente mercantil Daniel Lobera, en el centro de cómputos en nuestra ciudad, en el centro de empleados de comercio y dando una improvisada conferencia de prensa, nos expresó sus sensaciones luego del triunfo. Muy feliz, la gente, primero agradecerle a la gente, a la gente de Pico Sobremanera por el acompañamiento siempre que le da al peronismo y al equipo de Berna, pero agradecerle a la gente en general porque entendió que no debería haber estado la interna esta y entendió que Carlos Berna, que el que eligió a la gente para ser el candidato del peronismo, necesitaba a legisladores que lo acompañen y que la lista de los legisladores era esta. Esto yo creo que es el resultado general de la elección. Y como decía Carlos, hemos ganado prácticamente en todos los pueblos. Y en Santa Rosa hemos salido prácticamente empatados, hasta hoy, hasta el cómputo que tenemos nosotros, estamos cerca de mil votos abajo. Así que agradecerle a los intendentes, a los intendentes que la gente eligió por peronismo pampeano, por el acompañamiento otra vez, y a los intendentes de compromiso peronista que entendieron que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Realmente contento por el peronismo, nos queda, lo que decía Carlos, nos queda un trabajo que es nosotros tener la grandeza de bajar los decibeles un poco en el festejo. Y los que perdieron, tratar de sumarse lo más rápido posible. Y obviamente uno, la situación que espera hasta una elección, hasta que no se cuenten los votos, no se sabe. Pero sí yo creo que había una tranquilidad porque lo que percibíamos nosotros en los pueblos, lo que percibíamos cuando visitamos algo de Santa Rosa y Pico... ¿Ya lo felicitaron los adversarios? Seguramente sí he recibido un mensaje del que va a ser el viceintendente de Santa Rosa, de Raúl Ortiz, felicitando. Así que a Raúl, públicamente, agradecerle que me haya llamado para felicitarnos. Y seguramente nos podremos a trabajar con él en Santa Rosa y con todo nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo sigue esto? Bueno, seguramente descansaremos unos días, no muchos, porque en octubre tenemos elecciones de nuevo. Comienza primero llamando por teléfono y tratando de juntarnos primero con nuestros compañeros y con los intendentes que nos acompañaron, que por suerte son más del 95%, y después ir a buscar a aquellos que votaron otra opción dentro del peronismo y sobre todo también aquellos que son independientes, a decirles cuál es el proyecto de Berna para el 2015. Y hoy marca un camino importante con la diferencia que la sumatoria de votos del peronismo le marca contra nuestros adversarios, que va a ser el prepano. A partir de hoy, esperemos que sí, se terminaron las internas. Otro de los espacios políticos que cumplió su objetivo para estas elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias 2015 fue el GEN, que se propuso superar el 1,5% para poder participar de las elecciones generales de octubre. Vamos a escuchar lo que decía la candidata a diputada nacional, Gabriela Velázquez. La verdad que muy bueno, en principio, porque logramos superar el piso, en realidad duplicamos el piso que necesitamos para pasar a octubre, que en principio esa era nuestra expectativa. Se necesitaba el 1,5%, aproximadamente 2.700 votos, algo así, y estamos todavía con muchos lugares que no tenemos datos, pero estamos cerca de los 5.000 votos, o sea que, bueno, la verdad que estamos contentos en eso. Y bueno, muy trabajoso, fue porque estábamos todos cansadísimos de, éramos poca gente, así que nos pasamos, bueno, en las escuelas, acompañando a los fiscales que teníamos, pero bueno, muy bien. Y también nos alegra un montón que Margarita Stolbizer hizo una mejor elección que nosotros, realmente, en muchos casos duplicó los votos nuestros, acá tampoco tenemos los definitivos, pero en la provincia la tendencia es, tuvo muchísimos votos, así que estamos contentos también por eso. En todos los pueblos hemos tenido entre 100, o sea, depende del tamaño de los pueblos, pero, no sé, pueblos como Alvear 100, pueblos como Rancur 170 votos, o sea, quiero decir, en todos los pueblos hemos tenido un promedio entre 70 y 150 votos, así que eso también es interesante, porque bueno, hay semisitas en todos los lugares. Acá en Pico aproximadamente 1.000 votos, todavía no son definitivos, como no son definitivos los 2.500, más o menos, 600, 700 de Santa Rosa, porque bueno, es más, están todavía contando, hay escuelas que no han cerrado todavía, muy difícil el escrutinio, muy complicado el tema de los presidentes de mesa y demás, por ahí sin experiencia, y a veces se dejaban ayudar y a veces no se dejaban ayudar, entonces, muy, muy demorado. Nosotros creemos que había, digamos, los que no querían meterse en esta polarización, en estas, participar otra vez de la interna, digamos, del FREPAN y del PJ, el Frente para la Victoria, me da la sensación de que optaron por ahí, por ver las otras opciones, y bueno, nosotros éramos otra opción. ¿Pudieron observar si hubo mucho corte de boleta? Sí, hubo algún corte de boleta, depende, pero sí hubo bastante corte de boleta. Esto que te digo, entre nosotros mismos, de que tuvo más votos Margarita Stolwizer, que nosotros como candidatos nacionales, también hubo unas combinaciones rarísimas, o sea, la verdad que se demoró mucho el conteo porque también fue complicado. Yo compadeco un poco a la gente que estaba a cargo de eso porque realmente fue bastante complicado, lo cual indica que en octubre también va a ser aún más complicado porque se asuman los cargos. Continúo ahora descansando dos o tres días nada más y después ya tenemos que empezar a planificar y organizarnos bien porque bueno, en este mes corto no hicimos, digamos, no pudimos ir a muchos pueblos, apenas fuimos algunos de los que teníamos candidatos y bueno, la verdad que tenemos tiempo como para ir a pueblo por pueblo y lo mismo recorrer con mayor intensidad los barrios de las ciudades grandes como Santa Rosa o Pisco o Castex o Toay. Llegamos así entonces al final del segundo bloque en TV con Noticias. Vamos a estar de regreso enseguida nomás con toda la cobertura de lo que fue la inauguración de la televisión cooperativa. Pero vamos primero a la pausa con los títulos breves provinciales. Juró el nuevo ministro de Obras Públicas. El gobernador Oscar Mario Jorge tomó juramento este mediodía al nuevo ministro de Obras y Servicios Públicos de la provincia, ingeniero Horacio Luis Giai. No obstante, Giai continuará desempeñándose en forma honoraria en el cargo de presidente del directorio de Vialidad Provincial de acuerdo a lo que establece el decreto de designación respectivo. Es el tercer cambio en esa cartera en menos de un año. Equipamiento para la policía. El gobierno provincial licitó hoy a través del Departamento de Compras y Suministros la adquisición de 100 escopetas destinadas a la fuerza policial de la provincia. Hubo un solo oferente, la empresa ProHunter Sociedad Anónima, que cotizó una suma de 985.000 pesos. Cazadores piquenses en infracción. El hecho sucedió en el mediodía de ayer cuando personal de la subcomisaría de Vertis sorprendió a tres personas oriundas de la ciudad de General Pico que habían ingresado a un predio con 10 perros a realizar prácticas de caza sin permiso. Estas personas, mayores de edad, carecían de todo tipo de documentación, ni libreta de los animales y se movilizaban en una pickup marca Chevrolet Loop.